El desfile avanza, pero la tarima tiene un inmenso sonido, con reggaetón. Y uno dice, ¿cómo una fiesta folclórica cargada de reggaetón se pierde la esencia del folclor? ¿Cómo los que van bailando, danzando, que llevan sus propios sonidos, son muy pequeños en sonido comparados con el inmenso bateaje que tienen las tarimas? ¿En verdad, cómo van a controlar eso? Les hemos dado a conocer ya a los empresarios previamente, y se los recordaremos en el momento de la subasta, las condiciones, y una de esas condiciones es que en el momento en el que una de estas tarimas esté colocando música a alto volumen o que esté colocando música durante el paso del desfile frente a la tarima, inmediatamente la administración municipal recupera ese espacio, sella esa tarima y no tenemos que devolverle un solo peso a este empresario. Vamos a proteger nuestra tradición, vamos a hacer que los neybanos disfruten de nuestra cultura. Ese es un aspecto muy importante porque tristemente lo habíamos evidenciado años anteriores, que va pasando el grupo folclórico y no se sabe qué música es la que va bailando, qué música es la que va interpretando, porque las tarimas tienen sonidos muy elevados. ¡Suscríbete al canal!